Súper Zumba, me han contado que fuiste a ayudar al mejor amigo del hombre de una bruja mala que se llama Distempia. Distempia, una malvada que la verdad que hace que los niños sufran y yo no voy a permitir eso porque por eso estoy aquí, Súper Zumba. Súper Zumba, ¿te parece si vamos a ver cómo ayudaste a los niños y a estos armelitos? ¡Vamos a ver a Súper Zumba! ¡Vamos a ver a Súper Zumba! Amiga. Hola. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Te tengo una sorpresa. Cierrate los ojos. Y es algo lindo, bonito, que te va a encantar. Estoy segura. ¿Ya estás con los ojos? Ya. ¿Ya? ¡Tarán! ¡Oh, dime si no es hermoso! Sí, está bonito. ¿Qué? ¿No te gustan los perritos? Sí, sí me gusta, amiga. Y viniendo de ti, porque sé que me quieres, todo es bonito. Ay, amiga, le puse huesos porque, para... Porque parece típico. ¿Cuál? Vamos a mandar a hacer una... Yachi, almozar. ¿Me invitas? Ay, está bien, porque todo un fideu ya te gui... Venga acá, aparacito. Eres perfecto para un botón de mi abrigo. Ay, ¿cómo nos vamos a olvidar el perrito? ¿Cuál es el perrito? ¿Dónde está? No sé, yo... ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde vamos acá? ¿Y ahora? Huesos. Huesos. Pero no vamos a saber ni siquiera que se llama huesos. Oye. Y ahora, hay que llamar a Súper Sumba a que nos ayude. Esto vamos a... Hay que pedirlo bien fuerte, ¿ya? ¡Súper Sumba! ¡Súper Sumba! Ahí está. Espera. ¿Escuchan algo? Me cago, no me concentres. Algo está pasando. ¡Súper Sumba! Algo está pasando. Creo que es allá. Me cago. Sígueme. ¡Súper Sumba! Aquí estoy. Soy fuerza. Soy velocidad. Soy Súper Sumba. Y veo con mi macaco. Chica, ¿qué sucede? Sumba, lo que pasa es que... He perdido mi perrito peluchito. Bonito, blanquito. Se llama Huesitos. A ver. Ármonos. Tengo la solución. Hay que concentrarnos y hay que ver dónde está. ¿Qué hago? ¿Ok? Vamos. ¡Ya lo tengo! Tiene la bruja. ¡La bruja distemple! ¡Ay, no! ¡Vamos por ella! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Un parásito peludo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya falta un poco para secuestrar a todos los perros de la ciudad y convertirlos en mi hermoso abrigo de pie. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo ganas de ir al baño. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate todo! ¡Siliérselo! ¡Me voy a quitar la bruja! ¡Allí estamos perros! ¡Nos está teniendo ayuda! ¡¿Quién está ahí?! ¡Auto ahí, bruja de Staper! ¡Que tus días de villana se han acabado! ¡Y tus días en la cárcel recién empiezan! ¡No te chastigas! ¡Ay, por favor! ¡Súper Zumba! ¡Tú otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si a nadie le importan estos perros de la calle! ¡Pero si los perritos en la calle encuentran una familia responsable, les pueden dar un hogar y mucho amor! ¡Pero las familias quieren perros piducos! ¡Quieren perros de raza! ¡No quieren estos perros chuscos! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, bruja cochina, pero cochino conocimiento no interesa si los perros son finos o son chuscos. Lo importante es que ladren y darles amor. Además, yo quiero mi hueso. ¡Exacto! Además, los perritos no son objeto de compra y venta. Si tú le das amor, le das cariño, eso se convierte en algo especial. ¡Hueso no es cualquier perro! ¡Hueso es único! ¡Oh! ¡Basta, basta! ¡Tanta bondad mi debilita! Le pedimos a los perritos, ¿ya? ¡Atrapemos a la bruja! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Atrapamos a la bruja, se los dije. ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Aquí está huesito! Gracias, chicas, por ayudarme a encontrar a mis huesitos Gracias, Súper Zumba Tú sí eres un superhéroe No, chicas, ustedes también son superhéroes Porque ustedes tienen en su corazón Ese corazón inmenso, esa alma de superhéroe Y tienen que cuidarlo y mantenerlo simple, ¿ok? ¿Quiere decir que yo también soy una superhéroe? Las dos son superhéroes ¡Guau! Entonces, queremos a los perritos Así es, vamos a ayudar a los perritos Vamos, vamos, Macaco Ay, qué lindo Wow, un aplauso para Súper Zumba Wow, qué lindo video Hay que agradecer a Guatihuahua por la ayuda A ellos los puedes encontrar en el Facebook O también puedes llamar al 9891-17391-987-208616 Y al 9891-1411-186 Súper Zumba Oye, estoy feliz ¿Saben qué? Pela a todas las familias peronas, por favor Que adopten a una mascota Adopten a un perrito A tener en la alimentación Ten mucho amor Porque es muy importante eso, Yaquito Y además, los perritos Yo te lo digo por experiencia propia Son, sin duda, el mejor amigo del hombre Siempre están ahí Hay que cuidarlos No es necesario comprarte Si hay tantos sitios donde puedes adoptar un perrito Y darle todo tu amor Muchísimas gracias, Súper Zumba Súper Zumba Apenas tengo un problema, te llamo Mira, cuenta conmigo Ya sabes Gracias, Súper Zumba Nos vemos Chao, Macaco Chao, se va Súper Zumba A bailar Sí Nos venimos Con los jeroglíficos Rachisauria Rachisauria, ¿está por acá? Rachisauria Sí Ahí estás Rachisauria, ¿cómo estás? Aquí emocional y contenta De estar con todos los chicos en sus hogares Un aplauso fuerte para toda la gente linda Que nos trae ¡Bravo! ¡Bracias, Súper Zumba! Rachisauria, te cuento que vamos a jugar los jeroglíficos Tome asiento usted Ya, por favor Mira quién nos ha acompañado el día de hoy ¡Guau! ¡Miren! Un dinosaurio de verdad ¡Espectacular! Para ver estos dinosaurios gigantes ¡Espectacular! Los tienen que ver en Animatronics En el Jockey Club Que ya abrieron y van hasta el primero de noviembre ¿No? Dinosaurio Gigantes Animatronics En el Jockey Club hasta el primero de noviembre Las entradas están en Teleticket ¡No se lo pierdan! A ver, muérdeme la mano A ver ¡Guérdeme! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué tal, Dinosaurio? Chicos, ya saben cómo es este juego, ¿no? Sí Acá estoy con los ganadores del Twitter ¡Bravo! Los Twitteres Ven, hijito, por acá te voy a presentar a ti A tu cuerpacho Cacerito A ver, ven ¿Qué tal es el cuerpito de acá de mi...? Cacerito, mi compadre ¿Cómo te llamas, hijito? Tripaceja Me vayas a decir Cristian Aldo, Aldo Aldo ¿Cuántos retweets tuviste? A ver Ni me acuerdo 50, dicen ya Siéntate, oye Hola, chica Ven por acá Acá está la ganadora Nuestra nueva conmigo María Fernanda Cuéntame ¿Cuántos retweets? ¿Cuántos tuviste? ¿Cómo hiciste? Hiciste 54 54 ¿Y la estás pasando bien? Ignacio, es igual de feo como te lo imaginabas ¿O no? No, es churro, es churro ¿Quién es el más churro de todos? Pesarecita Pesarecita Dale un besito, que son los niños Te vas a mojar Pesarecita Pesarecita Y tiene su jale, ¿no? Y lo sabes Quiero también comentarte, Yaquito Que somos tendencia No Versus es genial Es tendencia número uno Sí Gracias a todos ustedes en casita Muy bien, Ginosaurio Tome asiento Siéntate, Máfer Qué lindo que estés con nosotros No José 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 Saurio Muy bien José Dudo José Dudo ¿Qué tal? Bueno Les cuento, amigos Que los sacrificados del día serán Nacho Saurio Por el equipo de los hombres Andrés Saurio Andrés Saurio Siempre se sacrifica Ellos Recibirán la torta Se han portado mal Se han portado mal los dos Te portas mal, hijita Ya tú sabes No has hecho nada Pues ya lo que está Los primeros en enfrentarse Son Cachizauria Y José Rudo Cachizauria Creo que te caes No Sí, niños Ahora es así Ustedes se van a parar aquí Mico a mi costado Ya Yo voy a hacer la pregunta Es un jeroglífico Usted Yo digo 3, 2, 1 Sale el jeroglífico Y van a tocar la campana Apenas sepan Ok Está libre Tranquilo, Nacho Tranquilo 3, 2, 1 Suelta el jeroglífico ¿Qué es? Ay, cachaza ¿Qué dice en ese jeroglífico? Caracol, caracol ¡Oh, muy bien! José Lito Andrea quiere decir algo José Rudo Andrea Zauria quiere decir algo Ha pedido la palabra En este momento Quiero decir algo Quiero decir algo Quiero decir algo ¿Qué quiere decir? Tiene una culpa Tío, que no es justo Ya dijo No es justo Que por tu culpa Me tienen torta Que te deberías sacrificar Y que te tienen a ti Sacrificate por mí El viejo truco del sacrificio ¿Eso era lo que tenías que decir? Sacrificate por mí Y por el viaje a Brasil ¿El viaje a Brasil era con ella? No ¿El viaje a Brasil? ¿Eso era lo que tenías que decir, Andrea? Ya, ya Despacio Eso era Andrea Mi corazón no está con Fernandita Siéntate nomás Toma asiento José Lito, la cara El pelo no A la niña no Vamos Hija Tranquila Tranquila Tú eres buena Despacito José Lito Despacito Con cariño Eso no tiene nada más que decir, ¿no? Ya para Por favor Me encanta Están listas para salir en la noche Ahora sí te puedes doy Oye Milla ¿Qué está pasando aquí? Espérate, yo te llevo Yo te llevo No puede respirar Sentada Cachas, ayúdala por favor Cachisauria Ayúdala Que alguien le pase una toalla Así se ve bien Así se ve bien Gracias a nuestros Juan Se enfrentan Tírala, tírala nomás Sin Cristo Por favor David, sin miedo Ahí está Es que no ve No ve producción Líndete, líndete Ahí está Cachisauria Ah, su madre Creo que le han puesto goma Oye, parece una mascarilla De esas faciales De barro de Israel Cachisauria Eso es Escúchame Eso es Barro del Mar Muerto Especial para las arruguiñas Andrea está Dice que se sabe a barro Andrea está en una depresión Se sabe a barro, dice Se enfrentan Angie Roca Con Gino Roca Angie Roca Angie Roca Deja eso Que no vas a poder tocar la capana Con qué mano vas a Casi se saca la muela Con el martillo Ya saben chicos La mecánica Ustedes verán en la pantalla El jerolífico Una vez que lo descifren Corren a tocar la campana Suéltame el jerolífico Entre estos Uno va Pantalón Negrita Sí, sí, sí Había un pan Y un talón ¿Qué dice? Pan, talón Me voy en Dale con todo ¿Ya entendiste el juego Angie? Cachi Angie está enamorada Pruebita, pruebita, pruebita Era prueba Era prueba Angie está en el lobby Angie está jugando otra cosa De la torta del saber Otra cosa Ella es media lindita Sí A Angie no le gusta jugar A los jeroglíficos Otra, otra, otra A ella no le gusta jugar a esto A ella le gusta jugar a las chapadas José 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 Pero escúchame, escúchame Que allí no se ponga acá Que vivo que eres Ya me dijo Claro, ven la campana Está más cerca Niños, disciplina Angie, ven La experiencia La más tramposa Sí, ya Chicos Angie ya sabes Suéltame el jerolífico En 3, 2, 1 Ya Angie, Angie, Angie Vamos a ver la oportunidad Angie Sácamela esto de la pantalla ¿Adivinaste? ¿Sabes qué es Angie? ¿Qué es? Sí, 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 sí Asno 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 Y la torta La tira Angie Para Nachosaurio No vale Nachosaurio Nachosaurio El sacrificado de la semana José Rudo Siéntate Lo siento Lo tiraré con cariño Angie Te vengaremos hermano Se enfrentan los ganadores del Twitter Aldo Saorio y María Fernanda Suéltame el jerolífico en 3, 2, 1 Ya No sabe, no sabe Ahí piensa, ahí piensa Muy bien Máfer A ver, ¿la sabes? Sala Muy bien Angie No son Cachaza Soplando Alas Alas